qué onda paisano cómo estás espero que te encuentres súper chido el parque nacional lago de camecuaro está ubicado en la ciudad de tangasicuaro de arista en el estado de michoacán por eso el día de hoy vamos a visitar el lago de camecuaro comenzamos el lado izquierdo para los que quieran comer o quieran comprar algo está la zona gastronómica se pueden encontrar con restaurantes y varias zonas de comida los baños se los encuentran en varios puntos del parque mientras más lejos se vayan mientras más al fondo lleguen se encuentran con más tranquilidad pero normalmente aquí es donde están todas las mesas y toda la fiesta para los que se vayan a subir a las gachas se les recomienda que se unan en un grupito para que les salga de a menos vaya no sé si ahorita sigan los mismos precios pero está aproximadamente como en 200 pesos creo que siete personas ocho personas la verdad no me sé muy bien ese movimiento son siete u ocho dos cincuenta contramador ok bueno ya sería de que ustedes se encuentren en grupo y decidan si viajan o no hay un puente que los cruza del lado izquierdo así se van a ir de un lado izquierdo si tienen que caminar un buen tramo para dar toda la vuelta sin alguna duda chicos les encargo natural y lo queremos mantener así ahí atrás tiene alguna duda chicos consta de 9.65 hectáreas de área protegida incluyendo el lago camecuaro el cual se abastece por una serie de manantiales naturales ahí podrás encontrar comida como fruta carne y chorizo entre otros antojitos y botanas también puedes llevar tu comida puedes llevar bebidas alcohólicas y puedes llevar tu asador te vas a encontrar muchos patos y tú podrás nadar con ellos si así lo prefieres puedes elegir el paseo en lancha un saludo un saludo diana a la cámara rentar un chaleco salvavidas tiene un costo de 50 pesos más una identificación también hay cuerdas con las que te puedes aventar al lago y plataformas para echarte clavados el agua está un poco fría pero te vas acostumbrando también encontramos estos simpáticos gansitos el agua es popular debido a su agua cristalina y la hermosa vegetación que rodea el agua aunque el parque no es tan grande muchos fotógrafos de todo méxico vienen a tomar fotografías profesionales que capturan las vistas pintorescas del parque la creación del parque fue el 8 de diciembre de 1941 camécuaro deriva del idioma nativo purépecha o tarasca que significa lugar de baño también podrás encontrar gran variedad de artesanías el lago de camécuaro se vacía entonces a una lenta taza en el río duero el cual es un importante afluente del río lerma el parque fue declarado un parque nacional por el presidente de las aro cárdenas del río el 18 de junio de 1940 en un esfuerzo para conservar la flora y la fauna encontrada allí el decreto presidencial fue firmado más tarde en la ley del 18 de julio de 1940 el parque tiene un clima subtropical húmedo con una temperatura anual media de 18.5 grados centígrados el mes más caluroso es mayo con una temperatura media de 23.3 grados centígrados y el mes más fresco es diciembre con una temperatura media de 14.7 grados centígrados el parque tiene una precipitación anual media de unos 900 puntos 6 milímetros que en su mayoría cae durante el verano te recomiendo que rentes el chaleco y que lleves tus sandalias pero al entrar al lago quítate las sandalias para estar más cómodo el chaleco hará que flotes y que no pase nada también hay un área para niños que es como una alberca chapoteadero puedes encontrar gran variedad de juguetes para los niños como pistolas de agua puedes encontrar flotadores entre otras cosas también si lo prefieres puedes contratar a los mariachis puedes comprar fruta y bebidas como piña colada y la piña loca si lo prefieres puedes contratar una banda para ponerte a bailar al ritmo de la música algunas veces no agarra bien la señal de internet pero eso te ayuda a estar desconectado de la ciudad y disfrutar el parque a poca distancia del lago queda zamora michoacán no te puedes perder visitar la hermosa catedral de zamora llamado santuario diocesano de nuestra señora de guadalupe o santuario guadalupano el santuario es considerado como el recinto religioso con la torre más alta de méxico con 107.5 metros el 2 de febrero de 1998 cumplió un centenario de existencia y su inauguración fue el 12 de diciembre del 2008 el recinto es representativo del orden neo gótico que llegó a méxico en la segunda mitad del siglo 19 y será considerado como nueva catedral de la diócesis de zamora michoacán es considerada entre los nueve recintos religiosos más grandes del mundo considerada entre las nueve catedrales neo góticas más grandes del mundo al salir puedes disfrutar comidas típicas como la maja blanca que es arroz como con grenetina los chongos zamorranos hechos con leche entre otros postres deliciosos y también puedes encontrar dulces típicos obleas y estas otras obleas que son como en forma de taquito espero que te haya gustado el vídeo si te gustó dale like suscríbete activa la campanita y no me queda más que decir que hasta la vista paisano chao